Aquí voy a hacer otro nuevo video, hace como ocho días que vieron que tuve este video que había llovido. Aquí ya nació el rejolito, pero no nacido para el rejome, no nacido. Aquí hay uno que otro, y está el 26 de mayo, no había llovido, y aquí en seco se sembró todo esto, y solo con la llovía que llovió aquí, nació. Aquí está otro, este poquito que está debajo del palo. Ahorita no me dejaron un día, te están subiendo, así como esto, que no me están subiendo mucho. Este solo voy a subir un video, un minuto, voy a ir para allá a ver cómo está. Que estuviera lloviendo, solo estuviera ahí el rejolito. Miren que chula hace, mira todos estos pedazos. Aquí todo esto es todo rejol, miren. Miren aquí, aquí ya se mira un poquito, aquí donde está el rectorado, como pueden ver allí. Y así estuviera, ir para allá, pero un día ya me, ya me voy a ir para allá, me voy a ir para allá, me voy a ir para allá, me voy a ir para allá. Ahora, recuerdo aquí, hacer el rectorado y el rectorado, así que se muestra el rectorado. como pueden ver, como pueden ver aquí ya en dos años acá ya se estaba cerrando el cigol, el tiempo se sembró el 1 de mayo y ahorita ya es 31 de mayo como pueden ver y los palos se han vestido con hojas, tal como está aquí y los cuatro ya están que a la vez por este tiempo ya no se miren porque ya hay hojas por este tiempo ya todos los robles están adivin y hoy miren que todavía no tienen hojas aquí miren como que juegan tanto mayo están los robles también están disparegos floreando este café aquí miren miren aquí estoy chiquito floreando este tiempo a ver que ya está el café listo ya hay granito chiquito miren y en ello pues el calor se va secando miren aquí empaca aquí con tantos grabantes miren esta vaca que tengo aquí miren y ya están de pronto entraron aquí está el paso donde entraron entraron pues me quitan floreando el café este que comieron el limpiano a ver aquí está el padejo todo como vieron ya había vagas como ven a apenas vienen los rijolitos aquí gracias por verme aquí se me llama aquí solo pica con piocha está se me llama más y aquí es predil de la piedra de la piedra para ahí y otra vez que llueva voy a venir para esto lograr hacer segundo vídeo de aquí la vez para subir vídeo aquí que hay entre la finca ya está bien espeso ahí por las hojas miren que claro que viene ahí está floreando el café esta vida y yo guys está y está en mi papá que me está listo ahí está listo ahí está listo ahí está listo su пожалуйста aquí, nosotros tuvimos que no trabajar para verle siempre, esto es que va a traer el cuñado, porque va a venir aquí con él, y gracias por verme, estamos y se quedan vivos en fin todo el video aquí, y gracias, vamos cuando subo el segundo video, de allí donde comencé este video, que chulada se va a mirar, y es que voy a venir a terminar otra vez, gracias.